Todo el pueblo venezolano, nosotros también vamos a articular directamente con las propias operadoras de transporte con un novedoso sistema, lo que es la integración del sector acuático con el sector terrestre a través de nuestra unidad Yuton, a través de la fábrica Yuton, motor industrial, motor turismo activado con un eje transversal que es la misión de transporte. Es decir, le estamos dando impulso a todo lo que es el sector transporte, el sector acuático, aéreo y terrestre, articulado con el motor industrial, el motor turismo, prestándole un servicio de calidad a todo el pueblo margariteño, a todo el pueblo venezolano y esperamos pues con esta activación de estos nuevos puestos en 8 aerolíneas nacionales con la activación de los 2 buques, más 5 navieras que también nos prestan apoyo directamente a la isla. En total 11 buques, transportar aproximadamente más de 485 mil personas y 125 mil vehículos que llegarán a la isla. Por eso, a partir de hoy, este puerto asume el gobierno con autoridad única el control y la dirección del puerto a través del general Marquina y el mejoramiento del transporte aéreo, el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Transporte, entregamos la rehabilitación del puerto de Punta de Piedra y ahora tenemos pues esta maravilla de puerto, que es el puerto del Guamache con estas embarcaciones que estamos entregando. Consolidación de proyectos que fomentan...